¿Qué es el futuro Aeropuerto Internacional de México? ¿Qué es el futuro Aeropuerto Internacional de México? El expresidente de la Confederación Nacional Turística, CNT, recordó que están negociado con las nuevas aerolíneas para que comiencen a operar cuando comience el gobierno de López Obrador. Estamos platicando con algunas aerolíneas, pero el anuncio se dará cuando seamos gobierno, manifestó el futuro funcionario, quien no quiso decir el nombre de las empresas de aviación ni tampoco el número. Rucu Marqués fue el invitado de honor en la instalación de las Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, a donde pidió confianza a todos los inversionistas nacionales y extranjeros en el gobierno a ser dirigido por Andrés Manuel López Obrador. Política pasan la charola a diputados para financiar consulta de Nain Política. Aún no tratamos las aportaciones para consulta de Nain, Monreal.